bueno chavales aquí estamos en the by the light un día más vamos a jugar otra vez con freddy krueger el otro día decimos no te fíes de un asesino ese vídeo vamos a ver qué sale hoy campos podridos granja colwis vale este mapa me gusta venga vamos a ver cómo sale la partida aquí hay gente por aquí hay gente han intentado hacer este motor se han escondido por aquí seguro anda mírala madre mía que pocas ganas de jugar por favor parece que este motor no lo ha empezado nadie bueno si no han empezado pero pero muy poco vale a ver ostia están salvados a esta bueno vamos a por esta la negrita ahora le toca el turno a la negrita no vamos a ir todo el rato a por la misma ahora mismo no me interesa bueno parece que esta gente sabe jugar me ha tirado la tabla muy bien a ver a ver qué quieres hacerme el lío por aquí a que no te vas para la casa no a donde ha ido ahora por aquí por aquí yo creo que me están haciendo este motor vale están en aquel de allí perfecto le va a durar muy poco la alegría me parece a mí mira aquí está mira aquí está mira aquí está vaya tabla me ha tirado toca a ti me ha tirado lo siento voy a por ti a la fey min ya la chinita ya la he colgado una vez ahora le toca a otra no no va a ser siempre la misma hay veces que esto me lo hacen a mí los asesinos no me jode mucho pero bueno lo de fuselar no me hace falta ni teletransportarme pero bueno me voy a teletransportar por recarro si están aquí por aquí ha pasado alguien como se esconden ¿eh? ¿dónde se ha ido tío? ¿dónde está? puedo romper el motor y a tomar con el culo tengo una habilidad que puedo romper lo más rápido el motor venga toma chata la llave puesta en el bolsillo voy a mirar la negrita se me había perdido antes ¿no? estaba por aquí venga 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 vamos a sarvanda pero toma venga 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 vamos a sarvanda pero toma ¿Qué te pasa? ¿No puedes? No te dejo. Al suelo. Aquí tenemos el gancho al lado. La negrita la han salvado. Pero le va a durar muy poco. Por cierto, me han hecho ya dos motores, eh. Ojo con los motores, cuidado. Bueno, le va a tocar a Fei Ming ahora. Pobrecita. Le queda un enganche a esta, eh. Si la engancho otra vez... Ya le queda bien. Estáis viendo, no me hace falta ni teletransportarme, eh. No me hace falta. Sería mucho abusar, la verdad. Me parece que están por aquí, eh. Sí, míralo. Sabía yo que Mel estaba por aquí herida. A la otra la Fei Ming. La acaban de sacar del gancho. Vale. Vamos a ver si podemos enganchar a esta. Venga. Aquí. Aquí hay un engancho cerca. Si te he visto, tranquila. Que ahora voy a por ti. Ha pasado por aquí muy cerca, eh. Seguramente para salvar a esta. Los supervivientes lo están pasando fatal, eh. Bueno, ya estáis viendo. Me han hecho tres motores, eh. Ya estáis viendo. Sabía yo que la negrita estaba por aquí. Uy, pobre Fei Ming. Voy a por ella. Le queda solo una vida, eh. A la pobrecita. Tengo que tener cuidado porque ya me han hecho tres motores, eh. Y en el momento que me hagan otro ya lo voy a tener más complicado. Bueno, vamos a por Mel. Ay, la chinita. Mira qué pasa. Ya está. Fuera. La he tirado. La tonta se ha puesto en medio. Claro, no quiere que enganche a su compañera. Vale. Ya tenemos la partida esta. Fei Ming va a morir porque ya ha sido enganchada tres veces. Con esta va entreverde ya. Y la negrita la tenemos aquí. O sea, esto está ya más hecho que hecho. ¿Qué te crees que te vas a perder tú porque te metes aquí en la yerba? En la maíz? No, no. Se acabó. Venga. Solo me quedan todas supervivientes, eh. El otro que no lo he visto, la rata. Seguro que se ha escondido. Y vamos, que me lo he visto en toda la partida. ¿Dónde se habrá metido? Estará buscando la trampilla. A saber. Bueno, en fin. Vamos a buscarlo. O puede ser que venga aquí a desenganchar a esta, pero... Lo mejor es buscarlo, eh. Mira. Ah, si está aquí. Está aquí. Ha muerto en su cara. Qué bueno, tú. Es la última superviviente que me queda, eh. La Mel. La Mel. Ahí está. Bueno, vamos a jugar un poquito con ella. Venga. Vamos a dejarla... Vamos a dejarla vivir. Según cómo se porte, así haré. Venga. Tienes que hacer motores, ¿vale? Bueno, aunque esto está hecho, pero bueno. Motores, motores quiero que haga. Mira. Si quisiera la podría matar ya. Porque tengo el Memento Mori. El último. Memento Mori. No lo voy a dejar escapar. Ahora eso sí. Tengo que tener cuidado de que no se escape por la trampilla. Vale. Perfecto. ¿Vas a hacer motores o no? Vale. Vale. Está buscando la trampilla, la rata. Mírala. No te voy a dejar, eh. ¿Pero tú qué piensas? ¿Que no te voy a dejar escapar o qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué huyas de mí? ¿Qué te piensas? ¿Que no te voy a dejar escapar? Pues ahora... Ahora solo por eso te voy a matar, hombre. ¿Cómo me gusta reírme de los supervientes, tío? Mira. Quiero que hagas este motor. Este generador. Venga, hazlo. Y te dejaré vivir. Si... Si haces el motor, te dejaré vivir. Claro. Venga. Miren como me hacen caso, eh. Qué bueno. Qué buenísimo, tío. Es buenísimo tener el último superviviente aquí. Pero eso sí. Tenemos que controlar la trampilla como sea. No me va a ser que la encuentre. Una estrella. Aquí tienes una caja. Venga, que si te aportas bien, te dejo vivir. Es muy bueno esto, eh. Cuando un superviviente se queda solo, pensará, me dejará vivir. Me dejará... O sea, me matará. Es que cualquiera sabe lo que puede hacer un asesino, eh. Bueno, este motor parece que ya le queda muy poco, eh. Venga, ¿puedes hacer el siguiente motor? Sí, venga. Ven para acá. Y no intentes escapar por la trampilla porque ya sabes lo que hay. Dices, Víctor, qué asco, macho. Ya, ya lo sé. Bueno, Víctor, ya estás viendo que estoy haciendo vídeos, ¿no? De no te fíes nunca de un asesino. Se está escuchando la trampilla por aquí, eh. Mírala, estaba aquí la trampilla, se iba a escapar. Pues venga, por intentar escapar, muere, zorra. Y mira que se lo ha advertido, eh. De hecho, si... Si hacen los dos motores, te dejo escapar por la puerta. Ella quería escapar por la trampilla, pues toma. Jódete. Bueno gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.